Esta sección llega a usted gracias a Ondutel. Desde tres décadas, está dentro del corazón de todos los hondureños. Ondutel, nuestra empresa de telecomunicaciones. Amigo, en este momento nos acompaña el señor Adán Humberto y nos va a decir su opinión acerca de cómo estuvo la Semana Santa respecto a los accidentes. ¿Cómo vio usted los operativos? ¿Cree que estuvo bien? ¿Cómo vio toda esta Semana Santa? Bueno, yo no salí de Tegucigalpa, pero sí miré muchos operativos acá. Sí, me di cuenta de muchos accidentes también. ¿Usted vio bien la tarea de tránsito y de CONAPRA? Sí, algo de felicitarlos a ellos y de recalcar lo bueno que hacen, porque no todo es malo. Se han esforzado. Muchas gracias. Muchas gracias, que le vaya muy bien. ¿Cómo vio usted los operativos, el trabajo conjunto de CONAPRA y tránsito? No, muy bueno. O sea, mucha, la relación que hizo CONAPRA, excelente, porque aunque el inicio de muertos siempre hubo más que el año pasado, según los informes, pero sí, bastante operativo, menos, más control de los conductores de camino a Monjebrio, de la delincuencia redujo un poco y sí, bastante, controlaron bastante la situación de la Semana Santa. Ok, muchísimas gracias. Nos encontramos en este momento con el señor Luis Alberto González y nos va a dar su punto de vista, cómo estuvo Semana Santa, los operativos y el trabajo que hizo CONAPRA y tránsito. No, hicieron una buena labor, digamos aquí en la capital, como fuera de la capital, una excelente labor que hicieron tanto la policía preventiva como investigación, bomberos, Cruz Roja, hicieron una buena labor. Incluso Sotravi hizo una excelente labor, fue una medida bien, bien dada esa que pusieron mecánicos para auxiliar a uno en la carretera. Es una excelente medida. Sí, estuvo bien, todo, bien organizado, todos trabajaron bien a nivel nacional. No hubieron muchos accidentes ni nada. ¿Usted cree, don Fausto, que las personas ya estamos más conscientes y por eso ayuda también en que se reduzca el número de accidentes? Sí, eso ayuda bastante porque así ya la gente va, la van regulando en la carretera y no andan loqueando ni nada. Muchísimas gracias. No, gracias. Sí, estoy conforme porque la verdad que hubo bastante vigilia en cuanto al circulamiento de los carros, pues de los vehículos y no hubo tanto problema como los años anteriores. ¿Usted cree que ya las personas estamos entonces educándonos más en lo que es seguridad avial? Pues yo creo que sí, porque tanto como uno de conductor se trata de mantener el mismo conocimiento de lo que están dando los de tránsito para que nosotros siempre mantengamos también y apoyarlos a ellos. Ok, muchísimas gracias. A la orden. ¿Usted cree que los hondureños estamos aprendiendo un poquito más acerca de seguridad avial o aún nos falta conocer más y educarnos? Estamos aprendiendo y más o menos se va caminando ya muy bien. Ok, muchísimas gracias. Ya sabes, estamos a la orden. Hola amigos del volante, nos encontramos en esta ocasión desde la Dirección Nacional de Tránsito y nos acompaña en ese momento el subinspector Héctor Godoy y nos hablará un poco acerca de los resultados de esta semana santa pasada. Cuéntanos, subinspector, ¿cómo estuvo en relación al año pasado los resultados, cuántos heridos, cuántos accidentes y las principales razones? Bueno, en comparación al año pasado aumentaron, ¿verdad? Ya que, digamos, el año pasado hubieron 27 muertos, este año hubieron 31 y, bueno, las causas principales de estos accidentes fueron por imprudencia de los conductores, al manejar en exceso de velocidad y respetar las señales de tránsito y también rebasar en curva, ¿verdad? Sí, inspector, ¿cuál cree usted que ha sido el factor o el objetivo de CONAPRA? Sabemos que esta semana santa CONAPRA hizo una gran labor. ¿Cuál fue el principal motor para que esto haya sido muy bueno? Sabemos que hubieron accidentes y tal vez más que el año pasado, pero aún así fue por imprudencia de los conductores, de los peatones, pero CONAPRA y Tránsito hicieron su labor. Exactamente, bueno, como todos los años nuestra primera labor es evitar accidentes de tránsito, ¿verdad? Y se hacen campañas, también se entregan trifolios, se ponen mantas en las carreteras para que así los conductores puedan tomar conciencia y a la hora de conducirse en las carreteras ellos puedan tomar la precaución necesaria, ¿verdad? O sea, utilizar su cinturón de seguridad, manejar a una velocidad moderada, siempre respetar las señales de tránsito, ¿verdad? Sí, inspector, viendo las principales causas de los accidentes, estábamos observando que por embriaguez fue la mapaja. Entonces, estamos viendo que ya nuestra población está tomando un poquito de conciencia y está tomando lo que es un conductor designado. ¿Qué opina acerca de este tema? Exactamente, como usted dijo, hubieron 120 licencias que se comisaron por esta debriedad en comparación a la cantidad de gente que se movilizó y anduvo en distintos puntos del país, son pocas, ¿verdad? Y bueno, eso quiere decir que las personas hicieron caso, ¿verdad? Todas las instrucciones que daban las instituciones que estaban trabajando en Semana Santa para que así ellos puedan andar seguros, ¿verdad? Sí, inspector, muchas gracias por su tiempo, como siempre, por su aporte valioso a nuestro programa El Volante.